Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, muy atentos a lo que ha pasado ayer en las audiencias en España. Ayer fue el día de la fiesta nacional, un día que cambia todo el panorama visual porque, por ejemplo, Televisión Española arrasa con el especial de este día, con un 40,5% y más de 2 millones y medio de espectadores, haciendo que prácticamente lidera el día gracias a esta retransmisión, siendo el programa más visto además del día. Por otro lado, hablando claro, el formato que viene del equipo de Viva la Vida que ha trabajado en Televisión Española, también ha liderado con un 15% después del día de la fiesta nacional, y después de las películas de la sole mesa de la 1, sacan unos datazos de 12, de 10%, que son datos un poco fuera de lo normal. ¿Qué han conseguido? Liderar el día. Ayer Televisión Española lideró holgadamente por encima de Antena 3 y Tele 5. Por la noche, Joaquín vuelve a arrasar con un 21,5% y PSD en el Paraíso, que sube un poquito con la expulsión de Gloria Camila, llegan al 11,8%. De todas maneras, Tele 5 está fatal, fue la tercera cadena del día, fue la tercera opción en prácticamente gran parte de la programación del día y los días festivos no gustan mucho en Mediaset. ¿Vosotros qué pensáis de todo esto? Comentad, opinad, dadle a la cara al vídeo, suscribirse, un beso enorme y chao chao.